El cierre está azul y el agua también Para zarpar deberás remar Si somos dos mucho mejor Peces verás y por el mar remarás Ahora calienta el sol La brisa soplará Qué divertido es el mar Navegando sin parar Si somos dos mucho mejor Peces verás y por el mar Por el mar remarás Qué divertido es el mar Qué divertido es el mar